Agradecer a Mario Falcone y a Falcone System por todas las enseñanzas. A uno le aperturan más los conocimientos y la inversión de tiempo no es en vano, la inversión de la empresa tampoco. Yo creo que todos estos días son días muy constructivos que nos van a permitir tener más claras las cosas. Llevo muchos años operando en protección ejecutiva y siempre soy de las personas que agradezco cuando construyen. Y estoy seguro que esto no va a permitir sobrevivir en campos de combate real. Se nos avecina un mundo muy violento en Lima, Perú, en todo el Perú, que es la violencia escalada del sicariato y los asesinos profesionales. Pero esta vez creo que estamos preparados para eso y nos vamos a seguir entrenando porque gracias a tus conocimientos eso nos permite tener más claras las cosas y sabemos a quién enfrentamos y cómo lo vamos a enfrentar. Gracias.